Bueno, lo decíamos, son históricos. Los resultados de la última encuesta CEP revelaron que la aprobación de la presidenta Bachelet solo alcanzó un 15%, la aprobación a su gobierno, mientras que la desaprobación llegó al 66%. Además, Sebastián Piñera obtuvo el 14% de las preferencias frente a la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Queremos analizar el resultado de esta encuesta CEP. Para esto nos encontramos con el cientista político Max Colodro, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Max? Hola, Matilde. Buenas tardes. Bueno, esta encuesta tiene datos muy negativos. Sin embargo, quiero partir por el que hemos destacado. ¿Qué hace un gobierno con un 15% de aprobación y teniendo esta encuesta en la mano? Bueno, los resultados efectivamente son históricos. Yo no sé si antes no teníamos encuestas, antes del 90, pero yo dificulto que exista en periodos previos al régimen militar, periodos en los cuales Chile haya tenido gobiernos con un 15% de aprobación. Yo creo que es un dato muy complejo, una situación muy delicada para el gobierno. Y la verdad es que aquí la llamada a responder a esta situación de alguna manera, a buscar un punto de inflexión, es la presidenta de la República en un régimen presidencialista como el chileno, es ella la que tiene que no solo buscar eventualmente un ajuste en los equipos de gobierno. Se ha hablado en las últimas semanas, ha habido muchos rumores respecto de la posibilidad de un cambio de gabinete que no se ha concretado, pero también tiene que haber aquí un cambio de diseño político, de conducción, de estilo de conducción, de orientaciones, de políticas que se están llevando adelante. Yo creo que aquí el gobierno requiere, si es que pretende realmente buscar una salida a esta situación muy difícil, por no decir dramática, es un diseño y un cambio global. Bueno, necesita cruzar datos. La presidenta ha dicho frente a esta encuesta, no voy a aflojar. Eso significa, podemos tener muchas interpretaciones, no voy a aflojar en este programa de gobierno, no voy a aflojar en el tema de seguir gobernando. Sin embargo, en el cruce de datos y esta desaprobación es bastante decidor lo que la gente espera de las autoridades y de un próximo gobierno. Por ejemplo, la primera prioridad está en la delincuencia, que se resuelva la delincuencia. Luego, el desarrollo económico del país. Después viene la salud, el empleo. Penúltimo está la gratuidad en las universidades. Esto debería dar un marco, digamos, no de regulación porque un gobierno no puede gobernar por una encuesta, pero sí por lo menos es un indicador de lo que está pasando. Sin duda, es un indicador de que las prioridades en el país han ido cambiando, de que hoy día las cosas que se consideran urgentes, prioritarias, no son las que hace cuatro o cinco años atrás de alguna manera se plasmaron en el programa de gobierno. Claro, claramente el tema de la gratuidad universitaria hoy día no es una prioridad para un sector significativo del país y a eso me refiero cuando digo que creo que el gobierno tiene la necesidad y la urgencia a estas alturas de hacer un cambio de rumbo y un cambio de diseño político, de conducción política, de orientar de alguna manera su gestión en función de prioridades y objetivos diferentes. Ahora, el vocero de gobierno aparece diciendo en el día de hoy frente a estos datos de la encuesta que la encuesta, claro, es mala, la reconoce, pero dice tal vez no se han leído, no se han comunicado bien los alcances de los logros que ha tenido el gobierno. ¿Están interpretando bien la encuesta? A mí me parece que no. Yo creo que la declaración del ministro vocero de gobierno lo que denota es una falta de autocrítica en primer lugar respecto de por qué el gobierno puede finalmente llegar a una situación como la que enfrenta el día de hoy con un 15% de aprobación y niveles de desaprobación que están prácticamente en torno al 70%. Pero además el gobierno no reconoce que de alguna manera es parte del problema. O sea, el gobierno está teniendo una evaluación que es cierto, es parte de un contexto, pero el gobierno claramente, por lo que se percibe en materia de opinión pública, no está siendo entendido ni asumido como parte de una eventual solución a los problemas, sino que como parte de los problemas. Y por lo tanto es el gobierno el que tiene de alguna manera que hacer modificaciones. A mí la declaración de la presidenta en el día de hoy en el sentido de insistir en que no va a aflojar en sus convicciones, no va a aflojar en los objetivos prioritarios y en las prioridades que el gobierno se planteó originalmente, me parece una señal muy preocupante porque de alguna manera lo que denota es que hay una desconexión muy fuerte entre las lógicas y las prioridades que fija la autoridad y las que de alguna manera tienen sentido y de alguna manera son reconocidas por la opinión pública como principales. Ahora, lo otro Max que muestra esta encuesta es que todo lo mal que tiene la nueva mayoría no lo capitaliza Chile Vamos, porque si bien por primera vez supera en apoyo el bloque Chile Vamos por dos puntos a la nueva mayoría, la nueva mayoría tiene ocho puntos de aprobación, ellos tienen un 10%, pero es la primera vez que están por sobre, más allá del error pueden estar empatados, pero no logran capitalizar todos los errores y hacer de esos errores una propuesta y ser mejor evaluados, tampoco son una alternativa. Yo creo que una de las cosas que muestra esta encuesta hoy día y que es probablemente lo más preocupante hacia futuro es que el país siente que no tiene alternativas. Hay un diagnóstico muy duro, muy descarnado de la realidad actual, pero también del futuro, no hay alternativas, el liderazgo presidencial que aparece hoy día mejor posicionado tiene apenas un 14% que es el expresidente Sebastián Piñera, el que le sigue es el expresidente Ricardo Lagos con apenas un 5%, es decir, el país hoy día no está sintiendo que hay alternativas para salir de una situación que además reconoce como muy crítica y muy dramática. Bueno, y un 62% en estas mismas cifras que tú indicabas de quién le gustaría que fuera presidente, un 14% Sebastián Piñera, 5%, Ricardo Lagos aparece medio con un 3%, Farcas con otro 3%, Manuel José Sandón con un 2%, pero hay un 62% de personas que dicen que no saben o no contestan por quién van a votar o votarían. Es decir, hay un 62% del país que simplemente no tiene opciones en este escenario, lo cual muestra, como te digo, que hay una desafección, una falta de claridad, una falta de representación por parte de los actuales actores políticos para no solo interpretar el presente sino que proyectar el futuro. Yo creo que eso es probablemente lo más preocupante a estas alturas. La gente no se siente representada por ninguna alternativa, no ve opciones por ninguna parte y probablemente eso sea un caldo de cultivo para cosas bien preocupantes al final. ¿Como caudillismo, por ejemplo? Caudillismo, populismo, más desafección, más apatía, más distancia respecto del ámbito público, respecto de las cosas que se están decidiendo en el país. Yo creo que estamos viviendo un periodo especialmente crítico, dramático y lo que me preocupa a mí en lo personal es que siento que no hay respuestas claras de parte de la clase política. Hay una pérdida de conexión con las señales que se están emitiendo por parte de la opinión pública. Esta encuesta es una de ellas, respecto de cómo se reacciona, cuáles son las cosas que es necesario e imprescindible empezar a hacer para poder reconectarse con el sentir ciudadano. Ahora, Max, de acuerdo a esta encuesta, ¿las coaliciones con estos datos pueden efectivamente elevar un presidencial? Pueden plantear efectivamente opciones, pero corremos el riesgo de que lleguemos eventualmente a una elección presidencial donde un sector muy, muy importante de la gente termine quedándose en su casa. Y terminemos escogiendo un presidente de la República que va a tener un déficit de legitimidad muy, muy importante desde el momento del inicio de su gestión. Bueno, comparemos un poco la pregunta de si irían a votar o no y comparándola sobre todo con el año 2012. ¿Te acuerdas que el 50% en la última encuesta dijo que iba a ir a votar? Finalmente votó el 40% en el 2012. Ahora dicen que van a ir a votar, no el 50%, sino que el 27%, el que está seguro por ir a votar. Ahora, el que no está muy seguro es un 24% y el que definitivamente dice que no va a votar es un 25%. Esos son los niveles con este sistema de voto voluntario. Y lo que dices tú, ¿podría un gobierno, un alcalde, digamos, ser legítimo con un nivel de abstención más allá del 60%, 70%, bueno, la presidenta fue elegida con el 40%, pero más allá de eso, ¿es legítimo? O sea, es legítimo y son votos válidos finalmente los que terminan decidiendo los cargos. Pero hay un problema de un cuestionamiento bien de fondo, bien en el origen, que es lo que finalmente hace que la gente no se sienta cercana, no se sienta representada, no haya de alguna manera una sensación de que el gobierno, las autoridades están de algún modo expresando un sentir ciudadano en su gestión. Yo creo que estos datos son realmente preocupantes. Estamos viviendo probablemente, probablemente estos datos de alguna manera reafirman algo que le escuchamos al expresidente Lagos decir hace un par de semanas atrás. Estamos viviendo una crisis política e institucional que es probablemente la más profunda en las últimas décadas. Y hablando de las personas que podrían liderar algún cambio, se preguntó también por las figuras que tenían mejor evaluación, más allá de la intención de voto. Esta era solamente evaluación. Ninguno supera el 50%. El que alcanza un nivel más alto es un emergente en la política, un independiente como Alejandro Guillé. Luego viene Sebastián Piñera, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Ricardo Lagos, Isabel Allende, José Miguel Insulza, Manuel José Sandón. Pero van en el rango del 31 al 44%. Y de ellos, por ejemplo, Guillé, que aparece tan bien evaluado como figura pública, no aparece ninguna mención en el tema presidencial. Bueno, porque efectivamente la gente lo evalúa bien como senador, probablemente hay un reconocimiento al hecho de que es una persona que tuvo una trayectoria importante en los medios de comunicación, es una persona que de alguna manera es reconocida por su trayectoria, pero todavía al menos lo que refleja esta encuesta es que la gente no lo percibe como una alternativa presidencial. Si Alejandro Guillé toma finalmente la decisión de ser candidato presidencial, tiene un potencial de crecimiento que es de alguna manera lo que anticipan también estos buenos niveles de aprobación. Pero está en un nivel todavía donde la gente no lo percibe como una real alternativa para poder llegar a encabezar un gobierno. ¿Tiene razones para celebrar Sebastián Piñera? Tiene razones para celebrar en la medida en que es el mejor posicionado dentro de lo mal que le está yendo a todos y que de alguna manera también es el candidato que concita mayor apoyo dentro de la oposición, dentro de su sector, en la centro derecha. Los otros candidatos de la centro derecha, el senador Osandón, el diputado José Antonio Kast, están prácticamente en niveles muy, muy bajos. En ese sentido, claro, Sebastián Piñera se consolida probablemente como la figura más importante, más relevante de su sector, pero los números que muestra también como opción presidencial son todavía muy, muy bajos. Bueno, Ricardo Lagos, ¿quién cree que será presidente? Un 5% solamente cree que será él. Bueno, un 70% no cree nada. También, ¿quién le gustaría que fuera presidente? Un 5%. Él dijo que después de las municipales se iba a manifestar si era candidato o no. Bueno, con estos números a una persona como Ricardo Lagos, que fue expresidente, que salió con una buena evaluación, ¿le conviene ir de candidato? Hay un riesgo muy alto. Ahora, a Ricardo Lagos también lo favorece, a pesar de lo paradójico que puede hacer con un 5% de respaldo, el hecho de que es el candidato mejor posicionado en la centro izquierda. A todos los otros candidatos, a todas las otras alternativas les va todavía peor, pero es cierto, hay un riesgo muy, muy alto si es que Ricardo Lagos decide finalmente asumir una candidatura y competir, el iniciar a un año y medio, a 18 meses previos a una elección presidencial, estar con apenas un 5% de respaldo. Ahora, Max, esta encuesta también lo que muestra es un sentimiento de frustración y frustración para lo que viene en el futuro, para el resto, pero hay datos que muestran ciertas incongruencias. Por ejemplo, el tema de la corrupción en el servicio público. La gente dice que percibe, que cree que existe corrupción en el servicio público y después se le pregunta, ¿qué tan frecuentemente usted o alguno de sus familias ha enfrentado a algún funcionario público que le hubiera sugerido o pedido una coima? Bueno, un 68% dice que nunca. Entonces, ¿cómo se condicen esas cosas? Y podemos, en base a esta y yo, un par de preguntas más que tienen respuestas parecidas, por ejemplo, ¿cómo califica su situación buena y la del resto mala? ¿Podemos, a partir de estos datos, darle mucha certeza a una encuesta como esta, pese a que es la mejor realizada? A ver, en el primer punto... ¿Qué es lo que contesta la gente, digamos? En el primer punto, yo creo que hay un sector importante de la gente que cuando le preguntan por corrupción, la está asociando a lo que han sido, de alguna manera, los casos y las situaciones que se han estado conociendo en el último tiempo. Es decir, financiamiento irregular de la política. Más que casos de cohecho, más que casos eventualmente de coimas directas hacia los ciudadanos. Yo creo que la gente hoy día está... Cuando piensa en corrupción, en lo que está pensando es en la manera como se financia la política, como se financian las campañas parlamentarias y presidenciales principalmente. Ahora, en el tema de la situación personal, yo creo que la gente tiene una visión bastante más pesimista del contexto general, de la situación del país, que de su propia situación personal. Yo creo que aquí hay una cuestión donde lo que está influyendo, sobre todo, es la mala evaluación de las dimensiones públicas, de la política, de los actores públicos, del parlamento, del gobierno, de la gestión pública del Estado, más que de la situación personal en la cual la gente se ve, de alguna manera, cotidianamente envuelta. ¿Es un desánimo, digamos, generalizado, más que una realidad tan mal? No, yo creo que lo que hay es más bien una mirada muy crítica hacia el espacio público, hacia la dimensión pública, más que hacia la dimensión privada. La gente considera que los espacios en los cuales, de alguna manera, se procesan las decisiones y la voluntad política de los actores es donde, efectivamente, hay situaciones más críticas. Las políticas públicas, particularmente, uno mira, por ejemplo, todas las reformas que el gobierno está llevando adelante están siendo mal evaluadas por la gente. Prácticamente todas las áreas de gestión del gobierno están siendo mal evaluadas, lo cual no quiere decir que necesariamente la gente sienta que en su vida, directamente, esas cosas tengan un efecto inmediato. Bueno, esta es una encuesta que es una foto, siempre se ha dicho que es una foto del momento, que puede cambiar drásticamente. Lo vimos en las últimas elecciones presidenciales, cómo cambió de un día para otro. Nosotros tuvimos tres candidatos en la alianza. Ahora, la próxima elección que tenemos es la municipal. ¿Estos datos se pueden extrapolar a lo que pasaría o lo que va a pasar con, digamos, los partidos políticos, las alianzas, en la elección municipal? Porque la elección municipal tiene otras características. A ver, yo creo que se pueden extrapolar en lo grueso. Es decir, lo más probable es que haya niveles de abstención altísimos. Yo creo que ese es probablemente el dato principal que arroja esta encuesta como eventualmente un antecedente que permite alguna proyección. Y dado que la abstención va a ser muy, muy alta, probablemente la poca gente que va a llegar a votar va a ser gente que en definitiva va a terminar votando por las coaliciones tradicionales. Gente más politizada, gente más ideologizada, gente que ha sido más bien elector tradicional y que por lo tanto va a ir a votar también por los actores tradicionales. ¿Y que vota por un personaje más que por un partido político, por su alcalde? En el caso de las elecciones de alcalde en general ocurre eso. La gente tiende a votar más por el desempeño en la gestión local más que por las coaliciones y que por los partidos. Max Colodro, analista político, gracias por estar con nosotros comentando esta esperada encuesta. Muchas gracias.